Hola, en la UAES nos movemos de forma sostenible el primer jueves de cada mes. Reconocemos que es una práctica fundamental para el planeta y para la calidad de vida de todas las ciudades. Por ello, hemos implementado varias estrategias para promover un transporte sostenible en todos nuestros colaboradores. Una de ellas fue la ejecución de la encuesta de movilidad sostenible, que permitió recopilar datos importantes para actualizar el Plan Integral de Movilidad Sostenible para los años 2023-2025. Asimismo, en la UAES se ha implementado una infraestructura y servicios para fomentar el uso de la bicicleta como opción de movilidad sostenible. Nuestros biciusuarios cuentan con espacios como lockers para guardar sus pertenencias, duchas y un lugar seguro para dejar la bici, donde los guardas de seguridad hacen control de ingreso y salida con el lector de cedo. Katie y Lordui son algunos de nuestros colaboradores que a diario se movilizan en bicicleta. Llegar a la entidad en bici me beneficia en mi actitud y en mi concentración para ejercer mis labores. Invito a todas las familias UAES a ser parte del cambio, a moverse en libres y a venir al trabajo en bici. Nos estamos moviendo por un ambiente más saludable, por eso desde la UAES con nuestros colaboradores y colaboradoras venimos promoviendo y fortaleciendo prácticas amigables con el medio ambiente. En la UAES desarrollamos actividades en el Día de la Movilidad Sostenible en articulación con otras entidades como Transmilenio, IDRD, Acueducto y Secretaría Distrital de Movilidad. Queremos extender una invitación a todos los servidores y co-trabistas a participar en el Día de Movilidad Sostenible. ¡Así celebramos el Día de la Movilidad Sostenible en la UAES! La UAES está generando un impacto significativo en la movilidad sostenible de Bogotá, demostrando que es posible crear entornos laborales más inclusivos. Sigamos trabajando juntos para construir un futuro más sostenible para todos y todas.